Pero la paciente se estabilizó, ¿no? Se estabilizó de alguna forma al día sexto. La saturación mejoró sin oxígeno con 97%, ya no tenía taquicardia, 18 respiratorias, ya no tenía molestias, el edema ya estaba bajando, se le había puesto hidréticos y se enfocó más que todo al tema de una cirrosis muy probable y la anemia, ¿no? Ya se confirmó que era microcítica, hipocrómica, una serropenia, y entonces estaba en plan de hacer una endoscopía. Esta es su curva de funciones vitales del ingreso, 27, 28, 29. La saturación ingresó en 94 y subió a 96, 95, 97, ¿no? La frecuencia respiratoria se mantuvo, la frecuencia cardíaca bajó. Pero justo tuvo cita para el 1 de febrero para la endoscopía. Y cuando llegó a gastroenterología, el gastroenterólogo le detecta que tenía saturación del 78% en decúbito y que cuando se sentaba subía a 85, pero igual le pusieron oxígeno, cánula 5 litros, con lo cual subía a 91%. Obviamente no se puede hacer en esa condición de endoscopía. Les pregunto entonces, ¿qué tuvo la paciente que hizo que, a punto de hacerse la endoscopía para saber si estaba sangrando o no, hizo saturación del 78%? Obviamente mejoró el oxígeno, pero como les dije al inicio, eso es transitorio hasta ubicar la causa y darle un tratamiento. Porque si no se busca la causa y no se la ubica, esa insulina respiratoria puede aumentar. A ver, ¿cuál es más? ¿Dernada plurada bilateral? A ver, ¿dernada plurada puede causar hipoxemia? Sí, pero a un grado de 78% tendría que ser masiva y de ambos pulmones como para producir una saturación del 78%. Tener en cuenta que el día anterior no más había solamente murmurio vesicular disminuido en base. O sea, de que tenía, de enorme plural, sí la tenía muy probablemente, pero de que cause insuficiencia respiratoria a 78% de saturación es poco probable. Ojo, saturada 97% el día anterior. Una neumonía intrahospitalaria o neumonía COVID generalmente no es tan rápida, ¿no? Generalmente se va instalando, sobre todo la bacteriana, ¿no? Que es la intrahospitalaria. Aunque también creo yo que debemos tomar en cuenta que una neumonía COVID también puede ser intrahospitalaria, pero en este caso la estamos diferenciando. La neumonía intrahospitalaria como bacteriana y la neumonía COVID aparte. La neumonía COVID, las últimas variantes sí avanzan rápido, pero no desaturan así de un día casi para otro a 78%. Va aumentando, ponte, ¿no? 97, 95, 94 a 90 en dos o tres días quizás, pero estar rápido así a 78% como pura neumonía COVID, no, ¿no? No es lo más frecuente. Falla cardíaca congestiva puede saturar, pero no tampoco a 78% y también se tendría que ocultar crépitos y tampoco es tan súbito, salvo que le haya producido un infarto agudo miocardio masivo y le haya dado una demaguda pulmón, que sería otro cuadro, y no mejora con oxígeno solamente, si no manejas el infarto. Neumotórax puede ser, puede ser un neumotórax, sobre todo ahora que últimamente se está poniendo catéteres venosos centrales bastante, ¿no? Pero en este caso no le pusieron catéter venoso central, pero sí, ténganlo en mente en cualquier paciente que le han puesto un catéter venoso central, ¿no? Que a diferencia de hace, antes de la pandemia no se veía tanto, pero ahora se pone bastante, yo diría a veces innecesario catéter venoso central. El grado extremo que he visto es solamente para poner divinidrinato, o sea, es innecesario, pues. Ya, yo le pongo catéter venoso central a alguien que necesita vasopresores o necesita antibióticos de amplio espectro tipo ancomicina y tiene tanto edema que no le encuentro una vía periférica, no lo sé, pero para poner algún medicamento que pueda dárselo vía oral no tendría sentido, ¿no? Trobebola pulmonar sí puede dar, ¿no? Una, así rápidamente, una insuficiente respiratoria, inclusive puede producir muerte súbita, perdón, en algunos pacientes. Eso sí puede ocurrir en cualquier caso, en cualquier paciente de cualquier edad que haya estado hospitalizado por cualquier razón, ¿no? Hay que hacer un plan de trabajo, ¿no? Ya no les voy a preguntar eso, pero principalmente es una radiografía inicialmente y después, dependiendo del diagnóstico más probable que se piense, otra prueba. Esta es la radiografía de ese día. Rápidamente pueden describir qué hallazgos pueden encontrar ustedes. Y a ver, vamos a avanzar con esto. A ver, en radiografía es mejor describir hallazgos más que dar conclusiones, ¿no? Entonces, decir neumonía ya está dando un diagnóstico, sea intersticial o sea lobar, o sea... El problema de eso es que uno se puede sesgar, ¿no? Ya de frente solo pensar en neumonía. Igual con edema pulmonar, ¿no? Es mejor poner, por ejemplo, más que consolidaciones, porque uno cuando piensa en consolidación ya dice neumonía generalmente, o quizá más allá con gestión pulmonar, ¿no? Aunque ni tanto, ¿no? Porque una consolidación teóricamente tiene que haber broncograma aéreo, ¿no? Y lo cual te indica infiltrado de una neumonía. Lo mismo con efusión pleural. Puede ser, sí, que esto sea líquido, pero también puede ser una telectasia, también puede ser un engrosamiento pleural, etc. En sí que es mejor poner efectivamente ángulo costofrénico o costo diafragmático izquierdo borrado. Aunque si hay un poco más, también parece que el ángulo derecho también está un poco borrado, ¿no? Pero muchísimo menos que lo de izquierda. Otra cosa interesante que describen también es desviación del mediastino. Podría ser, pero hay que tomar en cuenta que la placa también está rotada, ¿no? Está rotada justo hacia ese lado y eso puede dar una falsa percepción de que el mediastino o la tráquea está desviada, ¿no? Pero definitivamente no es una radiografía normal, ¿no? Ahora, que esta radiografía justifique una saturación del 78%, dirían ustedes que sería así. ¿Cómo esperarían, sea derrame pleural, sea congestión pulmonar, sea neumonía, sea bacteriano, sea COVID, cómo esperarían la magnitud del compromiso pulmonar o pleural para que produzca saturación del 78%, ¿no? Y esto va más o menos a otro mito, ¿no? En que toda radiopacidad en una radiografía es un infiltrado y otras variantes hay, ¿no? Es fibrosis, es neumonía, es congestión pulmonar. Y por qué no decir eso, como les dije hace un rato, no poner diagnósticos, porque eso te va a llevar un manejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien plantea fibrosis, de manera equivocada van a indicar hiperatropio, ¿no? Porque el tratamiento de fibrosis pulmonar secundaria ATV no es hiperatropio, ¿no? Pues no tiene tratamiento de la fibrosis. Lo que sí tiene tratamiento es el EPOC, que también puede ocurrir en pacientes con secuela ATV, o algunos pacientes que tienen bronquitáceas también pueden tener EPOC secundaria ATV, que es una enfermedad frecuente en Perú, ¿no? Y los pacientes mejoran algo con bronquidilatadores, pero no es porque estén manejando la fibrosis, sino es porque estén manejando la obstrucción bronquial. Si ustedes le hacen una espirometría a un paciente con secuela ATV, va a tener patrón mixto. Y si yo planteo una hemonía, sea intersticial, sea bacteriana, le van a poner antibióticos, o van a plantear que es COVID, le van a poner la exametasona, no lo sé. Y si es congestión, o plantean congestión, le van a poner furosemida, ¿no? Una furosemida puede dar efectos secundarios, la presión, el hiponatremia, hipocalemia, etc. Al inicio, en abril de los 2020, había médicos que manejaban los infiltrados COVID con furosemida, pensando que esos infiltrados eran por líquido, ¿no? Pero se veía un patrón similar a lo que veíamos antes del COVID, un patrón así, en parches, como mencionan ahí, en los dos pulmones, ¿no? Pero obviamente no era líquido y no iba a mejorar nunca con furosemida, ¿no? Entonces, interpretar una radiografía, yo les diría que no se puede aprender en una clase o en un curso en la universidad, ¿no? Si se debe aprender, al pie de la cama de cada paciente, porque cada caso es distinto, ¿no? Es igual tener esa placa en alguien que no tiene síntomas que en alguien que sí tiene síntomas. En alguien que no tiene síntomas, yo puedo pensar en secuelas, o no. En alguien que tiene insuficiencia respiratoria, yo voy a pensar en algo más agudo, ¿no? Sin embargo, cualquier persona que ve la placa sin tener el cuadro clínico, sin ver al paciente, te puede inventar un montón de diagnóstico y no necesariamente ser el correcto, ¿no? Y por lo tanto, le vas a dar un tratamiento correcto y el paciente va a evolucionar mal. Gemini es la inteligencia artificial de Google, así que lo que quise ahora es que analice la placa. Pero yo le di esta placa, pero si ven ahí, esta placa es del 26 de enero, que con sinceridad yo no la había visto al ingreso porque mi paciente estaba estable, como vieron hemodinámicamente, ¿no? Tenía saturación de 97, frecuencia respiratoria en 18, lo más llamativo era el edema y la anemia, ¿no? Pero no había visto la placa que estaba en la computadora, ¿no? Pero esta placa es del 26 de enero. Es cuando llegó. Ustedes dirían que es una radiografía de alguien que satura 97% o 95% sin dificultad respiratoria. Tiene más o menos las mismas anormalidades, sobre todo en la mitad inferior, ¿no? Si bien está más penetrada, pero no tanto, ¿no? Porque no se notan las vértebras de acá abajo. Entonces yo le dije a la inteligencia artificial qué diagnóstico podría plantear en una mujer de 81 años que tiene falta de aire y tiene esa radiografía. Y en una de sus versiones pone el diagnóstico presuntivo de neumonía, tiene síntomas, tiene hallazgos radiográficos, se pone infiltrado intersticial, por ahí alguien dijo neumonía intersticial también. Peribronquial en ambos campos pulmonares, patrón intersticial, compatible con neumonía. Aunque también pone diferenciales, ¿no? Descartar EPOC, descartar insuficiencia cardíaca congestiva, descartar neoplasia. Y sugiere un plan de trabajo, ¿no? Hymograma, análisis de gases arteriales, PSR para COVID también, ¿no? ¿Cierto? Procalcitonina, para ver si esto es bacteriano o no, ¿no? Tomografía de tórax, para ver las lesiones, y también descartar una trombola pulmonar. Entonces, sí, realmente, la inteligencia artificial me responde mejor que un residente, inclusive en una visita, Pero, necesariamente es correcto. Ya, le pregunté solamente por la placa, ya le hice otra pregunta, Describa la radiografía y las anormalidades y las posibles causas. Ya no le puse el cuadro clínico, solamente la placa o la radiografía, como informan más o menos los radiólogos, ¿no? Que describe más o menos lo mismo, ¿no? Patrón intersticial, peribronquial, infiltrados, aumento de la ansiedad en el espacio aéreo, pero acá describe algo interesante, ¿no? Vasos sanguíneos pulmonares prominentes, lo cual es cierto. Lo cual es cierto, eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Que puede sugerir hipertensión pulmonar. Posibles causas, neumonía, fibrosis, EPOC, disuviés a cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar. Ahora, yo he hecho un análisis más allá de lo que ya mencionaron tanto ustedes como la inteligencia artificial, ¿no? Y me he basado en la placa inicial, porque ojo, ¿no? La paciente llegó, si ya han escuchado todo lo previo, para mí la paciente llegó, pero eso obviamente lo vi después que hizo el evento, la paciente llegó con hipoxemia, con saturación de 94%, que mejoró algo con los hiperticos, probablemente algo de congestión había acá, pero no, todo era congestión, pero ya llegó con hipoxemia. Entonces, ¿qué datos tiene efectivamente el derrame, pero también sisuritis? Ensanchamiento de los cilios, que es lo que describe la inteligencia artificial como aumento de los vasos pulmonares, pero también un abombamiento del cóndor pulmonar, que es este. Y hay algo que si lo ven en la placa original, se ve un poco mejor en la computadora, pero acá ven una diferencia entre las densidades pulmonares acá y acá. Cuando les hice la pregunta a los internos residentes, no sabían qué era, pero pensaban que lo anormal era esto, pero lo anormal es esto, si ven acá, está más oscuro que acá. acá si ven, ¿qué es lo que le da el color, digamos, gris al pulmón? Es los vasos sanguíneos pulmonares que se ven acá, pero acá se ve menos y acá casi no se ve. ¿Qué indica eso? Eso es, antiguamente, se llamaba el signo de Westermar, que es una radiolucidez, que lo que indica es que acá está cortada la circulación y los vasos sanguíneos no pasan, no pasa la sangre por acá. Y eso es un signo indirecto de tronco de muela pulmonar. Esto es la angiotén, no la vi el 2, la vi al día, es el día siguiente porque se le hicieron al día siguiente. Estos son signos indirectos, ¿no? Esto es la ardea pulmonar derecha, esto es la tronco de la pulmonar, yo la he medido acá 24 milímetros. Si buscan biografía puede variar, pero a grandes rasgos una ardea pulmonar debe ser máximo de 17 milímetros, si está más de 17 milímetros está dilatada. Otra cosa, estas son las cavidades cardíacas, esta es la cavidad izquierda y esta es la cavidad derecha. Siempre, siempre en corazón normal la cavidad izquierda debe ser más grande que la cavidad derecha o el ventrículo derecho. En este caso, el ventrículo derecho mide 37 y el ventrículo izquierdo mide 36. Está más dilatado. ¿Y por qué está ya más dilatado? Porque casi no hay pared o la pared es muy delgada en el ventrículo derecho, básicamente más que por volumen, por presión. ¿Y qué cosa llega al ventrículo derecho? En la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar. Entonces, indirectamente, ¿qué significa encontrar un ventrículo derecho dilatado más grande que el ventrículo izquierdo es que hay hipertensión pulmonar que ya se veía o si no va en la placa y que ya se ve acá, ¿no? Y al aumento del diámetro de la arteria pulmonar. ¿Y qué vemos? Acá está. Esto no es normal, ¿no? Como una arteria pulmonar debe ser así. Probablemente, si ustedes se quedan ahí, no hay nada. Tienen que buscarlo. Esto es un coágulo que está dentro de la arteria pulmonar derecha. Acá ya se ve, ¿no? Lo que veíamos en la placa de un derrame plural que sí tenía, pero esta no es la causa del hipoxel, ¿no? Y acá un poquito de derrame también plural derecho. Este es un corte sagital. Yo prefiero buscarlo acá. Acá también un coágulo como desdoblado, ¿no? Que es diferente a este, ¿no? Ojo, ¿no? Esto es ya en la arteria pulmonar grande, ¿no? La que apenas sale de el tronco de la pulmonar. Esto ya es en dos segmentarias. Esta tiene ya dos coágulos. Pero no solo eso. Sí, este es otro, ¿no? Este es otro arlama. También tiene un coágulo, tres coágulos. Este es otro también porque lo que veíamos era por acá. Este se va hacia arriba. Cuatro coágulos. Y en el lado izquierdo también. Acá hay otro coágulo dentro de la arteria pulmonar. Cinco coágulos. Y uno hacia arriba. Seis coágulos. Ahora, ¿cómo ver la angiotem? Al menos esto en el oaiza. No sé, no les podría decir en galletando, ¿no? ¿Cómo será? Esto ya lo escribí, ¿no? Esto no es que lo sale en el sistema. Esto ya lo he señalado. Toda esta función. Esto es el tronco de la pulmonar y voy aumentando, ¿no? Ahí no se ve, pero ahí se ve el coágulo. Este es un corte axial solamente. Pero si yo tengo duda, lo que puedo hacer es ir a levels y ahí le voy a dar contraste. O menos contraste. Entonces, ahí se va a ver más claro. Hay otro coágulo. Ahí, y ahí se las medidas. Acá también se puede ver en axial, coágulo. Que pueden no notarse en el original, ¿no? Pero si le bajo el contraste, sí pueden verse. Es cuestión de buscarlo. Si ustedes van a esperar el informe que viene después de 10 días, el paciente ya se murió. Yo no soy radiólogo, yo he aprendido a ver o aprendido a detectar esto sentándome en la computadora y viendo. Y lo que no sabía, lo iba a buscar a Google. No vamos a saber todo. En medicina, siempre va a haber algo que no vamos a saber. Le di solo una imagen a la inteligencia artificial y eso es la imagen en la que estaba el coágulo, pero no lo detectó, ¿no? Solamente dijo tronco pulmonar y ramas principales sin dilataciones, no se observan trombos. Miren, ¿no? No hay engrosamiento ni de ramas plurales. Porque hay algunos que usan la inteligencia artificial mucho, ¿no? Creo que más Chag-GPT que Gemini. Chag-GPT